Número 4. En este caso número 4, tengo un querido invitado, y Juan Pablo, te pido por favor que anutri a mi querido William Ortega, quien me compartió este caso, y quiero que él sea quien lo comparta y nos lo cuente, porque esto ocurrió en Quintana Roo, en Playa del Carmen, y es un caso real, que de hecho me acuerdo que en aquel momento lo conversamos, y es un caso muy triste, porque es un caso totalmente fatal, ¿no? Entonces, Juan Pablito, cuando puedas le das audio a... Sí, Miguel, le dimos audio, y le queremos dar la bienvenida, y muchas gracias por hacer este contacto desde México. Perfecto. Gracias, Juan Pablo, muy amable. Perfecto. William, cuéntanos tú este caso. Bueno, los que no me conocen, soy William Ortega, de Playa del Carmen, soy instructor de cueva de INTD, con 17 años de experiencia en las cuevas, y dos años de instructor de cueva. Bueno, este caso fue en el 2012, por ahí de abril de 2012, un guía extranjero, o sea, no, se escucha medio, medio, no quiero decir mal, pero se escucha... Un guía español. Hay que decir, un guía español, ¿no? Guiando a otros turistas de otra nacionalidad, de Brasil, ¿no? Bueno, programaron hacer tres buceos, dos de ellos en... perdón, en dos ojos, y uno de estos en Chacmore, ¿no? Bueno, se hicieron los dos primeros buceos en dos ojos, muy bien. La planificación, lógicamente, requiere de tres tanques, ¿no? No queda excepto el guía, ¿no? El guía tendría que haber puesto dos sets de dobles, ¿no? De botellas para este buceo. Pero bueno, hacen el primer buceo, llegan al... llegan al tercer buceo, perdón, y entran a un cenote que se llama Chacmol, y entran a una línea que se llama Little Brother. Esta línea tiene un salto a una cueva, ¿no? Que es muy bonita y muy confusa. William, permíteme aclararle o compartirle algo a todo el mundo. Para quienes no han ido a Playa del Carmen, lugar fascinante, maravilloso, de verdad que tienen un oro en agua, tienen en Playa del Carmen. Una de las maravillas de los sistemas de los cenotes es que los guías locales han generado rutas para Open Water Diver en adelante. Esas rutas son buceo en cavernas, y en el entendido de que cumple con los estándares de buceo recreativo, lo cual significa de que nunca vas a estar a una distancia mayor de la profundidad máxima de buceo recreativo, que son 40 metros. Es decir, nunca vas a estar a más de 40 metros a un acceso a luz y a aire. Entonces, una de las cosas maravillosas es que hay muchísimos lugares de buceo, muchísimos cenotes, que permiten a un Open Water Diver hacer buceos dentro del sistema de cavernas, donde en algunos momentos hay túneles casi que totalmente oscuros, lo cual permite esa sensación de estar en una cueva si están en la cueva, pero, bueno, te permite vivir esa sensación, ¿no? Entonces, aclarado esto, continúa allí, William. Ah, bueno, se dirigen a esa línea y el guía, bueno, con buzos de cueva, lo normal es que conectes una línea con otra línea y hacer una conexión directa a aguas abiertas, ¿no? Este guía, pues, no tomó esa medida, además que iba con clientes recreativos, ¿no? Entonces, esta persona se metió sin hacer una conexión entre líneas, ¿no? Se mete, esta cueva es, como les digo, es muy confusa. O sea, si vas para un lado, la ves igual que si la vieras del otro lado. Totalmente parecida, pero un poco más adelante hay una flecha, hay una flecha diciéndote la dirección de la salida. Digo, yo conozco muy bien esta cueva, he estado muchas veces ahí. Se cree que esta persona se confundió dentro de la cueva y se fue más adentro, ¿no? De hecho, la encontraron después de la señalización que les platico. Que se cree que también de tanto estrés, el estrés que hubo en ese buceo, pues, este, no se percató el guía de esa flecha. Fíjate, un detalle es que, digamos, voy a resumir esto y pasar a la siguiente lámina. Es que los buzos no salen, se activa protocolo de búsqueda y se rescatan a los tres sin vida. ¿Ok? Exacto. Ese es el caso completo. Y entonces, dentro del análisis que tú estás haciendo, continúalo. Exacto, exacto. Perdón, porque hice un poquito de lío. Ok. Sí, dentro del análisis de lo que encontraron a las tres personas sin vida, se pasaron, o sea, fueron más lejos de la flecha que acabo de mencionar y se encontraron el guía con los tanques vacíos, con los dobles tanques vacíos, que ya estaban más o menos vacíos, ¿no? Que al final, cuando él inició ese buceo, tenía unos 2.000 PSI, 2.000 libras, o 1.800 más o menos, ¿no? Después de haber venido de bucear dos buceos, los buzos que llevaban tanques sencillos, tenían sus tanques llenos, ¿no? Bueno, él se le encontró con sus tanques vacíos, a la chica se le encontró con su tanque vacío, y a la otra persona se le encontró con 500 libras. Entonces, el guía tenía la manguera larga para donar, descendida, eso quiere decir que donó aire, ¿no? La chica y él se quedaron sin aire, y el otro, pues se cree que ha de haber muerto de un infarto, de la impresión de ver dos personas como morían. Correcto. O, o realmente se ahogó. O sea... Sí, o realmente se ahogó. O sea, es solamente especulaciones, ¿no? Exactamente. No, no se puede comprobar que realmente pasó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada. De verdad que... De nada, Miguel. Yo con William he conversado muchas veces, y cuando fui la primera vez junto a Sofía, mi esposa, y conocimos a William, algo que definitivamente nos conectó fue el nivel de responsabilidad, el amor por el buceo, el amor por... Quiero que disfrutes esto tanto como yo, pero es necesario hacerlo de la manera segura. De hecho, una anécdota que tenemos William y yo, es que en ese momento yo tenía 13 años de instructor, algo así, y cuando empezamos a hacer el chequeo de flotabilidad, yo le dije a William, bueno, tú eres el experto aquí, o sea, yo no sé bucear en agua dulce, tú tienes que enseñarme. Y digamos que... Sí, me acuerdo. Me fui alumno, o sea, porque es verdad, o sea, yo no tengo... Podría tener muchísimos buceos y ser instructor, pero yo no... No es mi entorno. Entonces, eso nos conectó, de verdad, y bueno, lo maravilloso del buceo es esto, es que nos conecta con personas que compartimos la misma pasión y hoy en día somos grandes amigos. William tenía un viaje programado ahorita para mayo, se aplazó por esta situación, pero probablemente para octubre lo vamos a retomar, vamos a hacer... Va a llegar a nuestra casa, de Sofía y mía, vamos a dar unas clínicas también, vamos a compartir, vamos a tener que hacer asado con nuestro Master, Dive Master en Parrilla en Trin, que es Jorge Mintillaga. Sofía fue el año pasado, hizo su curso de Full Cave, la primera parte de Cave Diver, con William, que le faltaba anotar unas asistencias, pero terminó su Full Cave. Entonces, eso es maravilloso del buceo. Para lecciones... Perdón Miguel, de hecho tenemos, o sea, lo hice con Sofía, tenemos una parte del curso de Cueva, que es la análisis de accidentes, que nos pasamos algunas horas hablando de esto, haciendo conciencia a los buzos, de la importancia de seguir las reglas, seguir los estándares, y no pensar que por tener mucha experiencia, te puedes saltar esas cosas. Es así. Entonces, dentro de las lecciones de este cuarto caso, el buceo en espacios confinados, tiene procedimientos y protocolos rigurosos. Y como decía William, no respetarlos, simplemente puede significar perder la vida. En el buceo de recreativos tenemos cuentos, y tenemos más cuentos. En espacios confinados, no lo cuentan. No lo cuentan. Y algo importante, nuevamente dentro de las lecciones, no aceptar presión de grupos, ni de ningún instructor. Ok. Así es. bueno, Jorge, cuéntanos si hay comentarios con respecto a este caso, y compartirlos. Sí, Miguel, hay un comentario que, o sea, más bien una pregunta, que dice si se exige el curso de buceo en cavernas para poder bucear ahí. Y si los de este caso tenían ese curso o no. William, tú puedes responder. Mira, no, sí, no se necesita un curso de caverna para realizar la actividad en caverna, ya que los lugares que están preexplorados o preparados para hacer los buceos recreativos de caverna son sumamente seguros. tenemos la norma que dijo Miguel ahorita de 40 metros máximo de penetración, no más de cuatro personas por guía, seguir una línea todo el tiempo, llevar ciertas reglas específicas para eso, sin poner en peligro a nadie. Si nosotros seguimos las simples reglas esas que ponemos, no pasa nada. Es correcto. ¿Y el guía sí debe tener alguna instrucción en buceo en cuevas? Por supuesto, el guía tiene que ser instructor, mínimo Dime Master, ahora se está planeando para que sean instructores, y que sean Full Cave, con entrenamiento de Full Cave, con conocimientos, con conocimientos. Permiso, además, en Quintana Roo, hay un gremio de guías de cuevas, que la verdad es que están muy bien cohesionados, y entonces no basta que aunque seas Dime Master o instructor y Full Cave Diver, además de eso, tienes que pasar por un proceso de validación por la asociación de guías, que a su vez ellos tienen unos estándares bastante rigurosos con respecto a poder hacer guía, porque me consta que no solamente es que sean Full Cave Diver, muchos de ellos son exploradores, muchos de ellos además contribuyen con el mantenimiento de las líneas de cuevas y de cavernas, muchos de ellos contribuyen con el mantenimiento de los mapas, o con la creación de mapas, con la exploración de lugares, o sea, saben de la historia, comparten la historia de los cenotes, son cuidadores, conocen a los pisatarios, a los mayas, a los descendientes que viven en los lugares, o sea, entonces son más allá que un guía ellos, son parte de la comunidad, y son garantes, son vigilantes de la comunidad. Así es, así es Miguel. Entonces, bueno, seguimos, pero ya decía Gino, que bucear en cenotes es increíble, pero cuando te lo hiciste, te dijeron que solo podían bucear Advance, porque necesitan más experiencia, y es peligroso. Eso es mentira. Exactamente. Bueno, sabes, perdón Miguel, esa regla hace muchos años fue cierta, hace como 25 años, efectivamente, era así, ¿no? Afortunadamente, o desafortunadamente, los lugares se han vuelto mucho más populares, y la gente lo pide mucho más, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos como instructores, antes de ir al cenote, tienes que pasar por un chequeo en el mar, ¿no? Te llevamos al mar, vemos cómo buceas, hacemos recomendaciones, y de ahí vemos, y te canalizamos para llevarte al cenote adecuado, que tú puedas hacer que no te ponga en peligro ni a ti, ni al entorno. Es correcto. De hecho, el cenote de dos hojas es un clásico, porque la entrada es una piscina, y es un lugar adecuado para poder hacer chequeos. El detalle está, en que si usted va a un cenote y hace un chequeo, y levanta ese segmento, lo van a mirar muy, pero muy mal. Gracias. Voy a aprovechar, porque lo tengo que hacer, mucho del origen, de la especialidad distintiva, que yo creo que se llama flotabilidad extrema, tiene mucho que ver con toda esta experiencia, de ir a México, de ver a los buzos de México, de hacerme preguntas, porque no entendía, porque ellos buceaban diferente, de ver videos, de estudiar, de compartir con William, y de empezar a develar el secreto mejor guardado, de los buzos de cueva, que es bucear en trin horizontal, sin usar las manos, sin levantar sedimento, y al final es una técnica, que por muchos años, simplemente, digamos, fue exclusiva del buzo de cuevas, porque la verdad es que en Open Water, no existía la necesidad, a menos que fuese a un overhead environment, pero, que es una técnica, personalmente, para mí es la mejor, porque, si tú vas a bucear en cueva, no sirve como nos enseñaron en buceo recreativo, pero, el buzo de cueva, sí puede bucear en todos los entornos, esa es la realidad. Continuamos entonces. Yo veo, yo veo a Juan, a Juan Pablo, y con ganas de venir a México, a hacer su, su buceo de caverna. Sería mi huerta, William. Randy, dice, o nos comenta, que para bucear dentro de arenas, tipo cuevas, debes tener certificación de cavernas, punto final, nada de chequeos en aguas abiertas, ya que las cavernas son totalmente, otro ambiente. Mira, hay un poco de criterio ahí, Randy, o sea, respetamos tu, tu criterio, yo he ido ya cinco veces a México, y efectivamente, hay rutas, que personalmente, que pueden ser para un buzo con poca experiencia, este, que las puede hacer. Ahora, la verdad, es que para acceder a cualquier entrenamiento, de, ya de, un intro to cave, o un cavern diver, la realidad, por supuesto, es que, es ir mejorando, y manejar las técnicas adecuadas. Eso, eso es, eso es definitivo. William, muchísimas gracias por compartir este caso con nosotros, y continuemos con el caso de los cinco. Quedan tres más, están bien divertidos, y, esperemos que la estén pasando bien. Un placer, gracias, Miguel. Ok, gracias. Adiós, William. Chao, Juan Pablo. Ok, entonces, caso número cinco, gracias.